Muy buenas gente, bienvenidas a un nuevo vídeo, bienvenidas a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidas a este caso a un nuevo vídeo de novedades, ese vídeo que tenemos prácticamente todos los martes En el cual tenemos una pequeña recopilación de todas las cositas nuevas que tenemos que hacer Así como un pequeño ápice de mi opinión y en este caso también vuestra opinión Sabéis que por norma general suelo tener bastante interacción con vosotros por Twitter Así que mi más sincera recomendación es que me sigáis, tanto en Twitter como en Twitch Como que os unáis al canal de Discord, que tenemos una comunidad realmente preciosa Os recomendaría que os unieseis, pero aparte hoy quiero hablar sobre vuestra opinión Sobre una de las cosas que veremos el día de hoy, que le han molestado a bastantes personas Así que sin más, vamos directamente al foro de Netmarble, que como cada martes o como cada día que tenemos actualización Tenemos recogidos todos y cada uno de los apartados Hay veces que se dejan algún que otro detalle, pero por norma general está todo recogido aquí Así que sin más, vamos a empezar Primer punto, vuelven las skins de marineritos Ya sabéis que este tipo de skins, cuando aparecieron la primera vez, se pudieron comprar por dinero Y pasadas dos semanas se pudieron comprar por monedas del juego, ¿no? Por diamantes Esto, desde que salieron de nuevo estas skins o cualquier otra skin que ya hubiese estado en su momento en la tienda No puede funcionar así, ¿no? Si tú no compras estas skins por dinero actualmente, no las podrás conseguir de una otra forma distinta Así que si queréis las skins, tendréis que pasar por el aro, tendréis que gastaros 27 pavazos por cada una de ellas O 23 dólares Pero sinceramente, pues bueno, mi más sincera recomendación es que intentéis no hacerlo Recordad que a día de hoy está la mejora de las skins Y podéis subir cualquiera de vuestras skins a UR Sí que es cierto que es un periodo bastante costoso Pero bueno, al fin y al cabo, ya no necesitáis tanto este tipo de skins Sí que es cierto que hay algunos personajes que sí las necesitaréis mucho más Como por ejemplo, pues bueno, a lo mejor de Escanor, que no tengáis todas las armas De Merlin, imagino que sí que tendréis todas las armas Porque ya es un personaje que lleva muchísimo tiempo Pero bueno, a lo mejor alguno de vosotros no ha comprado algunas skins que yo sí he comprado Con lo cual a lo mejor me estoy dejando algún que otro slot del que yo no recuerde Pero bueno, como siempre, pues bueno, pasar por el aro o no es decisión vuestra Lo único que tal y como pone aquí en el foro, este arma no está incluida en el set de Diane Cosa que personalmente me parece una completa tontería, una completa estupidez Todos los sets de este, bueno, todos los sets de estos personajes tienen tres skins Excepto Elizabeth y Diane Y para Elizabeth no hay ningún tipo de arma Pero para Diane sí que hay arma Y en particular se va a poder conseguir luego No sé si de alguna forma, simplemente yendo a armas dentro de Diane Y poder comprar los guantes, vaya Pero me parece un poco que es de No sé, teniendo en cuenta que Diane es de mis personajes favoritos Me duele y la verdad es que es una de las skins que mejor le queda a estos personajes Por norma general las skins de marinerito no me gustaron ninguna La de Elizabeth, perdón, la de Mediodas me pareció feísima La de Merlin sí que está muy chula y la tengo La de Worcester no está mal La de King le pega, es muy capitán de barco a lo full gordete Pero bueno, al fin y al cabo son skins chulas Como siempre entran los gustos así que no voy a hablar mucho más sobre esto Simplemente tened en cuenta que si las queréis las vais a tener que comprar por dinero real Y que este arma por algún motivo se va a tener que comprar de forma individual No sé por qué, pero así es Pasamos con lo siguiente que son los dos nuevos seres Dos nuevos Gloxinias El Gloxinia de Coinshop que sería el rojo Y el Gloxinia de Banner que sería el verde De los cuales tendréis los HT lo antes posible El primero que tendréis será el rojo Que es el de Coinshop como os mencionaba Pero muy seguramente tendréis el Banner de... Tendréis el análisis del verde en los próximos días O lo intentaré traer, vaya Yo he tirado los Summons También los tendréis seguramente mañana en el canal Así que espero que los esperéis con ganas Y este sería el Banner El Banner es una mierda El Banner... A ver El Banner tiene cosas interesantes Pero que por toma general ya no se suelen usar mucho Pero bueno Cosas interesantes y interesantes dentro del Banner Están obviamente los dos nuevos personajes Que aunque no se vayan a usar mucho O a lo mejor no se usen tanto Yo desconozco mucho si estos personajes se van a llegar a utilizar Pues bueno Son dos nuevos personajes Y ya de por sí Pues bueno Llama la atención Tirar al Banner simplemente por eso Y tendríamos por aquí por ejemplo A King Rojo Que es una de las cartas más interesantes Que tenemos dentro de este Banner O a la luchadora Diane Verde Que no está nada mal En sí el Banner pues Como siempre los típicos... ¿Cómo llamarlo? Los típicos fillers Que molestan bastante que te salgan Porque los tienes 6 de 6 Desde la semana 3 del juego Pero bueno Es lo que hay Supongo que es totalmente comprensible Pero a fin y al cabo Un Banner en el que tenemos Por un 3% de probabilidad de SSR Los dos nuevos Gloxinias Y alguna que otra unidad Que os puede venir bien A alguna de vuestras boxes Así que pues bueno No está mal Pero no recomendaría tirar en este Banner Simplemente es el típico Banner Que por la cantidad de sumos que tires Si no te sale SSR Te sube un 20% Y cuando llegues al 100% Tendrás un SSR garantizado En la tirada No os recomiendo tirar aquí Ni muchísimo menos Según tengo entendido El Gloxinia bueno Es el de Coinshop Con lo cual lo vais a poder conseguir Sin ningún tipo de problema Cuando termine el evento Bueno cuando termine el evento no Cuando se termine el evento de sumos Que pasarán dos semanas Luego dos semanas después Pasará a formar parte Gloxinia rojo De la tienda de monedas De la tienda de monedas de platino Tienda de monedas de platino Que como cada semana Se habrá actualizado Que de hecho no he echado un ojo A ver que tenemos esta semana Merlin verde Obviamente la recomiendo comprar Esta la voy a comprar seguramente Derieri verde me llama mucho la atención Y me gustaría subírmela la verdad Y también tendríamos King verde Que es una carta que de hoy No utilizo para nada Así que no creo que la compre Vamos en ningún caso Insisto hablaremos sobre estas cartas En el HT Que me parecen muy pero muy interesantes Así que nos pasamos al siguiente punto Que son también las skins de Gloxinia Tenemos dos sets de skin Las SR y las SSR Que las podemos comprar por diamantes Por 30 y 60 diamantes respectivamente Que sería esta de aquí Sería la SR 30 diamantes Las tres skins Y luego el set de SSR Que por 60 diamantes También los tendríamos Por último el set UR Que sinceramente No sé No me termina de convencer Me gusta muchísimo más el set SSR Porque aquí tiene una cebolla Así que es cierto que Supongo que es más la cabeza Lo que me molesta El traje está chulo Pero la cabeza me molesta muchísimo Es que es una cebolla Lidio nada A mí me parece una cebolla ¿Qué queréis que os diga? Como siempre Esta skin Una vez termine de estar disponible En esta tienda La podremos comprar por diamantes Así que si por lo que sea Queréis comprarle skins a Gloxinia Vete tú a saber por qué Pues bueno Podréis hacerlo más adelante Sin necesidad de comprar Con dinero real Pasamos con lo siguiente Que sería la programación Para esta semana Programación para esta semana Que tenemos noticias importantes Y es que las diarias Nos van a dar una gema extra Un buen detalle La verdad Todas las diarias estas A las que estamos acostumbrados Que son por así decir Especiales Que van rotando cada semana Bueno cada semana Cada X días Pues básicamente nos van a dar Una gema extra Cuando hagamos el away Del festival de lucha Nos darán 3 Y cuando hagamos Deathmatch Nos darán también 3 Así que Buen punto La verdad es que se agradece bastante Una gema extra Por cada una de estas misiones Diariamente Lo cual pues bueno Siempre es bueno Todo lo que sea gemas gratis Está bastante bien Tenemos nuevo Battle Event Que la verdad Este sí que lo haré Los de la semana pasada Ya ni los hice Y me arrepiento Porque al fin y al cabo Son 4 gemas más Pero es que normalmente Este modo de juego No me motiva Una de las cosas que dijeron Que iban a cambiar Eran los Battle Event Y es que no motivan A los jugadores Para jugar Entre ellos yo No me apetece jugar Los Battle Event Porque son muy sosos No te dan cosas interesantes Pero en particular este Tiene algo muy bueno Que son colgantes SSR Siempre me faltan Colgantes SSR Estoy subiendo personajes Que no usaré nunca Pero me los subo Porque me apetece Y es lo que hay Con lo cual Me quedo sin colgantes SSR Y luego no puedo subir A los personajes importantes Pero bueno Este Battle Event Sí que merece la pena hacerlo Darle caña a gente Que siempre está Bastante, bastante bien Por otro lado Nos pasamos con El evento Que ha molestado a la gente Esto es lo que os estaba hablando Que esta mañana Hemos estado hablando por Twitter Insisto Enlace en la descripción Os recomiendo que me sigáis Estoy hasta los huevos De las invitaciones De estos demonios Pero bueno Tenemos aquí Un evento relacionado Con la amistad Con las monedas de amistad Y con Gloxinia Vamos a poder conseguir En el caso De que tengamos a Gloxinia Unas skins Que podemos comprar En la tienda De monedas de amistad Que esto es lo que Le ha molestado a la gente La gente defiende Que estas skins Las deberíamos comprar A mi no me aparecen Por vete tú a saber por qué Lo veréis mañana Pues estas skins Las podemos comprar Únicamente en el caso De que consigamos Conseguir Valga la redundancia Consigamos sacar Pulear a Gloxinia Si no sacamos a Gloxinia No vamos a poder Comprar las skins Y llegado el momento Tendremos que utilizar Diamantes Para poder comprarlas En la tienda De tesoros sagrados Como estamos acostumbrados Esto a la gente Le ha molestado Yo lo entiendo Que le moleste a la gente Porque al fin y al cabo No deja de ser un evento Que te están vendiendo Como un evento jugable Y no lo puedes jugar Si no tienes al personaje No lo puedes jugar Pero al mismo tiempo Es algo que Que es en cierto modo normal Estas skins Por norma general Aparecen por dinero real Y al fin y al cabo Si consigues al personaje Te las consigues gratis Sin necesidad de gastar Incluso ni diamantes Obviamente tú ya estás En la tesitura De estar obligado a tirar E incluso Estando obligado a tirar No tiene por qué salirte Ninguno de los Gloxinias Pero al mismo tiempo Yo creo que también Es un punto a favor Tiene su punto negativo Y tiene su punto positivo Como siempre Punto positivo Que si puleas a Gloxinia Tienes un full set de OR Totalmente gratis Y punto negativo Es que si no puleas a Gloxinia En algún momento Tendrás que gastarte diamantes Por estas skins Cuando al ser parte De un evento Yo creo que sería un detalle Que te dejasen Comprarlas igualmente Como por ejemplo Creo que podías comprar Las skins de Omega Rugal En el Final Boss Rugal Si no lo tenías Así que No sé Yo creo que estaría bien No ha sido el caso Pero bueno No sé si recibirán el feedback Y lo seguirán cambiar No lo creo Pero estaría bastante bien Por su parte Por otro lado La consecución De las monedas De amistad Se ve boosteada Durante esta semanita Supongo No sé hasta cuándo Pero al fin y al cabo Vamos a poder conseguir Más monedas de amistad Para poder Comprar Todas las skins De este evento Y es que podemos conseguir Una skin Por 2000 monedas Necesitaremos 6000 monedas Para hacer absolutamente todo Que si no tenéis Suficientes amigos En el juego Lo que podéis hacer Es también acceder al foro Porque han puesto Una nueva Una nueva pestañita Que pone Fine Friends En la cual podréis buscar Amigos para agregar En el juego Y si no pues bueno Hacedos demonios Y le dais al botón De intentar agregar amigo Que algunos se aceptará Pero bueno Como os mencionaba Podremos conseguir monedas extra De darle De darle Lo típico De darle aquí al botoncito De vamos amigos Vamos amigos aquí Y le damos a enviar todo Conseguiremos monedas extra Todos los días Luego aparte también Por comer en la En la En la taberna de los colegas También por utilizar La Inteligencia artificial De algún amigo En la En los enfrentamientos mortales En los demonios Y también Por utilizar aliados De mercenarios En nuestras peleas No es algo que suelo hacer Por norma general Pero bueno Podréis hacerlo Sin ningún tipo de problema Vamos a conseguir Suficientes monedas Para comprar todas las skins No os preocupéis Y por último Vamos con La cosa más rara De este evento Y es que Continúa La celebración de festival De Elizabeth No nos olvidemos Estamos en una celebración De festival Y en esta segunda parte De la celebración de festival Vamos a tener algo De lo cual Aún no tenemos ni idea Es mucho más importante Que nunca Haceros las diarias Gente Porque en las misiones diarias Veréis que tenemos Recompensas extra En las que son Rotatorias No En las misiones diarias Vamos a poder conseguir Un total de Creo que son siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Correcto Siete Piedrecitas de estas Diariamente Que de momento No se sabe Para qué van a ser Y es que si bajamos Un poquito más para acá No nos dicen Para qué van a ser Estas piedras Pero obviamente Serán interesantes Para lo que sea Así que No os olvidéis De hacer las diarias Yo por ejemplo A lo mejor Últimamente no estaba haciendo La diaria de cocinar Porque bueno Tengo suficientes potis De estamina No me hacía falta Pero ahora obviamente Las tenéis que hacer Porque vais a conseguir Estas piedras Que en algún momento Servirán para algo Durante la celebración Del evento Así que Haced las diarias Todos los días Más importante que nunca Porque en algún momento Tendremos que utilizar Estas piedritas Por otro lado Las patrol Durante esta semana Vamos a poder conseguir El doble de skip tickets De las patrol Lo cual se agradece Y es que bueno Los skip tickets Son un regalo del cielo En este juego Y bueno Como os mencionaba Pues está bastante Bastante bien Por cada una de las patrol Conseguiremos dos skip tickets Así que perfecto Doblamos los skip tickets Diarios que podemos conseguir De forma free to play Lo cual está bastante bien Y esto va a estar Hasta el día 24 Es decir Solo una semana Así que aprovechadlo Y para adelante Por último Esto es lo que os mencionaba Que tenemos más misiones Están mejoradas Las misiones semanales De las rewards De las diarias Que es básicamente El punto que habríamos visto antes Que sería esto de aquí Que diariamente Las misiones especiales Nos darían un diamante más Así que hasta aquí El vídeo de hoy gente Espero que os haya gustado muchísimo Tendréis vídeos Durante estos días Tendréis summons Tendréis HTS Tendréis también Una guía del nuevo demonio Del guild boss Que tengo muchas ganas De probarlo Porque aún no lo he tocado Así que como siempre Muchas gracias por el apoyo Si te ha gustado el vídeo No olvides darle a like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Six Grand Cross O PTC Blazing XD Genshin Impact Y cosas por el estilo Y también sígueme En mis redes sociales Que las tenéis siempre abajo En la descripción Sobre todo Twitch Y Twitter Nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!